No, me quedo sin bala Y me está matando todo el raso de ahí, señor Venga, Jorge, ya, sí que sí, es que tú y yo con él sí que sí Soy un poco mala Es más de Tinti, hay que cogerlo Ya ¿Estáis en directo? Sí Es que yo estoy muchísimo mejor, ¿no? Vale, tú, primero jugamos con todos los almas, ¿vale? Sí, llevo un su fusil verde Empezamos de cero Eh, que ahora tengo Un poquito Cero a cero, ¿vale? Tres, dos Tres, dos, uno Espera, no, 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 que me traban Le matan con un tiro, tío Espérate que no lo recargo todo Tres, dos, uno, cuatro No, 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 no No, no, no. Es que no, es que doy más balas con la pistola y todo. Es que son 2 ratos Corre ¡쪽에! ¡Intervale ya ya ya! ¡No! Eso está abajo del todo ¿Sí? Ahhh, para romper Ya diez, listo Uy, te imagino, lo echas en apuntar. A ver, ojo que te voy en el aire. Hola. Aquí. Qué rata, qué rata, qué rata. Es que Pablo, para qué no se hace poner esta mierda. Ojo, no medita. Ahora. Si es que existía una bala, tío. Estía una fácil mala. Bueno, da igual, Jimena. Quédate aquí, pero por favor. No, 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 no. Me gusta dar balas. ¿Sabes? Llevo una aquí, ¿sabes? Tú para no la tiro nada. Nada, bro. Te lo dije. Eh, bro, no medita. Qué rayada. Lo están campeando, lo están campeando. Ximena. Ximena. Qué rayes. No. A ver, tú no paramos de morir. Vamos, corre, corre. ¡Corre! No, muerta Cogerlo, tú, está al lado Está al lado, está al lado No, 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 no No, 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 no Es que tienen escudo y todo Sí, sí, yo lo cojo Pero que tienen escudo y todo Y encima han puesto minas en ese arma de pie Que sí, sí, sí Podemos bajar No, no Buah, nada tío, esta vez de vida Tío, que asco Sí, la verdad es que el escopetazo Ese que te he dado ha sido un peligro Y... Nada tío Es que vienen por las palas porque son unos guarros No, tienes que Tienes que hacer Tienes que hacer 10 rondas Es que claro, joder Estuvian más rampas que... No, no, tío No, 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 repetí ¿Bajo o no? Sí, sí Sí, mira, ahora lo que se va A ver, tío, tenemos que ir todos juntos, Pablo Ahora, cuando reaparezcamos, vamos Ya, venga ¿Cuántos puntos tiene? No, esperas O sea, primero Perdón, chica Que te calles Poner vidas vosotros también Eh ¿Qué me he pegado la pared sin dormir? Bueno Qué liada No, bro, estoy en la pared No Eso me ha dado, eh ¿Sabes? Nos van a matar otra vez Ay Se me ha puesto bailar, tío No, pero ¿por qué me he tocado esta mierda de armas? Qué asco También me ha dado Sí, tío Ah, qué bien Otra vez contra la pared Qué buena Venga, tú Vamos a hacer como ellos Hay que hacerse un cubo y yo pongo minas Que tengo un montón de... Vale, también hay que callarse Rompe esto Romperlo, está Romperlo, romperlo No, 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 no No me construyes, yo te asco Construir, construir, tío Sí, se me ha venido una persona más ¿Te imaginas que es harto? Porque le he etiquetado En plan Nada, qué bien No me construye Qué bien Ah, qué bien Pues nada Se lo están llevando, tú Tío, pero ¿por qué hoy llegan? No hacen tan fácil No, 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 no What the fuck Me rayo a muerte Me rayo, me rayo Esto me ha quedado un 4 ¿Cuánto te he dado? 180, ¿no? ¿Cómo? Utilitando, estoy tiritando ¿A cuánto estás? A muy poca vida A muy poca vida A mí, a tú Dale a prepararlo Eh, yo no No, tío No estaba dos de vida ¿Tú a cuánta? A 10 A mí, yo tengo que recuperar Es que, es que tío Es que me dan muchos escopetazos Y es que ya no pasa nada Es que los escopetazos que doy Los doy con cambio Sí Va, eh Tú estoy poniendo todo, chaval Tengo que poner pelinas Por eso 3, 2, 1 Pero si no lo has roto ¿Por qué no me deja construir, tío? Qué malo soy Qué malo soy Buenísimo 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 Guato Qué mala Tú No era ni una mala A mí, a ver qué me he tocado Ah, qué asco Una corredera Una corredera, Julio Una corredera Venga, tío Bro, te he dado Pero qué dices Lo que me has dado Si estaba por una pared No me han podido Ya Construir Hacer como un Joder, bro Esto es un terrorismo ¿Te puede poner una pirámide Encima del maletino? No, te puedes callar Vamos, tú, tío A 20 de vida que estaba Vale, vale Y, 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 y Un momento, tú Me mates Disparar Ya, y con escopetas pesadas Tío Y yo qué hago Qué hago con una pistola Y una corredera, tío Que una más sana Ya Sí Tres Dos Uno Ya acabo de conseguir Uno de información Así que a este ritmo Creo que Das una partida más Tú, el micro, el micro Para, para, para Eh, bazuca de vendas No construyas, no construyas, tú Jorge, te lo he pasado por el pito No da igual Tengo un bazuca de vendas Me llama el casco Pero bueno No escucho el juego muy bien Es que no tenía más armas Venga Tú, este bazuca de vendas Eh, es Es de, en plan, de Ocupa un espacio Sí, pero porque es azul No sé qué Hola, tú Me acabo de gastar Todos mis materiales Para hacer los batallos Tanto No estoy Es de, en plan, de Claro, que estoy mal Pero, ¿no? Es que, en largo Antártica Supos y despesados Y todo No sé 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 Hay que ir al rollo campeón No sé No sé No sé No sé No sé ¿Cuánto estás? Yo, poquillo, aida ¿Sí? Estoy a muy poca vida A 200 En efecto, a 200 Ah, me caí de ahora Vale, ya Por aquí Ah, me caí de tu Me están apuntando Yo diría Yo diría Que si no te ha dado Te ha rozado Sí 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 Qué suerte Sí Qué suerte Tanta Tanta Mente ¿Quieres que abra yo ahora? Nos quedan 30 segundos Para conseguirlo Cuidado Vale Tres Dos Uno Nada 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 Lo tengo, lo tengo Vale Me quedan dos Me quedan dos ya Me quedan dos cosas Yo llevo ocho de diez Eh, duro Ya La siguiente ronda Se me harían los ardientes Tanta Ya Y la de que no nos cuentes tu vida Nos da igual Esa ¿Dónde está? No voy a hacer nada No, no se puede O sea Podéis jugar pantalla dividida Pero si queréis echar creativo No se puede Un creativo Con pantalla dividida Sí Eso sí No, tío No, tío Qué asco ¿Qué hace, bro? Ah, que me he estado Que había bajado mucho Digo Solo te he dado quince, ¿no? Están entrando, eh Está, está, está tocadísima Tú, está tocadísima ¿Qué hace? Está loco Como pregunta ¿Tú sabes hacer 180? ¿Tú sabes hacer 180? ¿Tú sabes hacer 180? Ay, tío Ay, tío ¿180 qué es? ¿Cómo es el plan? Lo mismo que un 90 Pero 180 En plan media vuelta Ah, pues sí 90 es un cuarto Por 180 O media Sí ¿Tú? Y yo sí Y ya 300 Tío, el transesco Este es más ataco O sea, hay que dar una vuelta entera, ¿no? Ajá Vale, a mí me queda una información Yo también, pero en plan, yo sé, pero se tarda un poquito Yo, en esta Por favor, la última, la última ¿Dónde está? No, es que no sé dónde estás, tú, con cosas A mí no ¿Dónde está? ¿Estás abajo del todo? Eh, si ganamos Yo estoy arriba del todo Si ganamos, aunque sea una ronda, sí Ay, ya te veo, jodí Pues si ganamos, te dan dos, creo Hasta que pueda el todo Si ganamos, te dan dos por toda la ronda En plan O sea, si ganas una ronda, te dan dos en vez de una A mí me he dado tres Gemena No te calles Defendiendo el maletín, bien Sí Si, por ejemplo, ganas la ronda Defendiendo el maletín, te dan dos Que mentiroso, si la gana es atacando a los del maletín Ya, pero te han dado tres ahora porque hemos hecho tres rondas No Yo no Lo has muerto ¿Te has bajado abajo del todo? Sí Qué mentiroso Ah, no No, bro, estoy muerto No Necesito Venga, tú hay que ir a estar bien Me, va, va, no No sé El bazooka yo, esto va a ver Vale, vamos a darle otro Vamos, te voy ganando tres dos ¿Cuántos desafíos te quedan para conseguir las miras? Eh, sí Vale, ahí Hay que capturar Va, eh, abro yo otra vez Ocho Abre Vale Nada, me trabé, me trabé, me trabé Vale Voy con un A por el Se viene a lo que Espérate tú que me estaba colocando La serie Lo rodillo, lo rodillo Vale 22 Voy a subir más ¿Eh, gordo? Ya Ah, ya le veo Y se cae Think they did They are They do They do So What And They do These They 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 ¡Mierda, tú! ¡Jolí, Jorge! Podrías parar de caer risas. ¡Nada! ¡Me entra, me entra! Mira, ¿ves? Ahora ya has conseguido dos. Pues la encabenda. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Abajo. ¿Sabes dónde está la llave para las tuberías de miras? Ay, tú los cascos que no escucho. Pero ¿dónde estás, bro? No estás arriba, ¿no? No. No, 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 no. ¡Ah, ya que no está! Tenemos más que ir a un bocetil así. ¿Tú qué? Están aquí, no están viniendo. Venga, medita. Menuda robada que podría hacer. Tío. Venga, fiesta. Fiesta, fiesta. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos tú! Ve a puestita, te la he llevado, la verdad. ¿Para qué mentirnos? ¿Qué? Que te la he llevado bien puesta. Ya. ¿Te digo a cuánto estoy? ¿A cuánto? Yo sé. A 22. Ni dos. Guatafa. Jolín, este es un rato. Este es uno aquí, chaval. Ay, chaval. ¿A cuánto estás tú? Que ya te estoy pintando de vida. Me voy a hablar fuerte, eh. No me quedan. Se me están recargando. Ah, tú me picas la una. ¿A cuánto estás tú? Estoy a... A poca vida, la verdad. Pa' que engañarnos. Te he curado. No me quedan. No me quedan. Sí, 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 sí. Uy. WTF? Guatí, es que no da igual a la chaval. Es que... No sé. Me están acribillando, eh. Que no quiere que yo dé balas. No, se lo están robando, nos lo están robando. Muerto. ¿Dónde estás? Uy, yo qué sé. Es que... Como se lo escucho por un oído. Pues no se me miren estas. No, lo han robado. Ahora mismo estoy debajo tuya. Ah, que está en el cañita, te digo. Ah, pues ahora no hay que te había cuidado. Es que se cuenta. Ay, Dios. Te, 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 te. Ahora te fumo. No. Edito mal. Vamos, tío. Edito mal, edito mal. Es que soy un... Desgraciado. He editado mal, macho. Ya no me quedo más. Ahora, escopetazo tú. A 19. A 19. Está lo mismo que yo. Tú también estás a 19. Sí. Lo único que he dicho 22, digo, a ver si así me viene como... Está, está en el principio. Y... Está, está en un poli más o más tarde. Pero... Eh, rompe todo. Aquí. Vale, vale, vale. Estás campeando. Va, tú, ya, este pase lo ganamos, ¿eh? Eh, perdón por la voz de fondo, ¿vale? Es que es mi hermana. Sí, sí, no, sí. No me quedan más. Se los menos acabo de gastar en abril. ¡Uy! Buah, tú, esto nos da para ir al rato, eh. Ya. Pero, bueno, qué que hace. No, tío. Acabo de ir haciendo corriendo porque te has movido. Ah, bueno. Tampoco para tanto. Sí muero, sí muero. Eh, espérate. Reaparece porque estoy a 160. ¡Vamos! ¡Madre mía! Cómo mola verlo tocas. ¡Uy! 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 ¡Abra yo a tú! ¿Qué? ¡Tú! ¡Cuando quieras! ¡Cuando quieras! ¡Ya! Yo ya lo conseguíba antes. Tú, me ayudas. Haces una cosa que tengo que pescar tres veces en un chopa. ¿No está? ¡Tú! ¡Tengo una escar! ¡Tengo una escar! ¡Va! ¡Tú ahí, Jorge! Tengo una escar. ¡Y ya has hecho todos los desopcidos de mi moité! ¡Vale! ¡Venga! ¡Venga! A mi me quedan dos, es que soy tanta tía, pa' que bajo Uy Uy, ha faltado Nah, tú Es que soy un desgraciado No, a mi me da igual, yo me puedo esperar, no me parece tan importante hacer eso O sea, luego mañana, por ejemplo, cojo un día de hoy Madre de tu, la rata campera de Jorge Hombre, si sentieses la vida la que estés Lo voy a ver Oye, el otro que esté en directo, en plan, el otro que me esté viendo en el directo, si puede comentárselo agradecería Ah, que hay otra persona en el directo Pues sí, ahora te imaginas que es el que he mencionado ¿Eh? Venga, fiesta, Jorge Fiesta, fiesta Toma tío Oye, ¿qué dice? ¿Quién? Aro, quitaré esto, quitaré esto, quitaré esto ¿Te imaginas que es? No se piensa En plan, pibb más y corto en directo porque me voy a ir a salvar, ¿vale? Podemos que haré un segundo y no se cae eso Tú, Jorge, ¿qué haces? Tenía que hacerlo, es que si no llevo muy pocas kills Porfa, decíme quién es la otra persona ¿Cuántas tienes? Ahora mismo yo seis ¿Cuántas horas de tendrías tienes que meter? ¿Y tú? Ocho No sabía yo que iba a llevar muy pocas No me mates, paf No, no, también Tú, y para conseguir a mí aúsculas Para conseguir a mí aúsculas ¿Cuándo quieras? Diré a tu hermana Espera, 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 espera Ah, vale Tú, eh... ¡Tres! Que para conseguir a mí aúsculas En plan de asombrados que tú Tienes que pescar siete peces Y así los asombrar Para meterles en el diseño De asombrados Me sé qué haces Yo tengo a todos mis amigos ¡Qué asquito! ¡Qué asquito! ¡Nah! ¡Qué asco! Ah, qué bien Me traba, pero bien Me traba, pero bien Me traba, pero bien Es que ahí de abajo del todo No De espectro Ah, pues yo no es que me tirara De espectro a la... Ahí, ahí De espectro En la caja fuerte En la caja fuerte habrá armas Pida chupete Ah, ni una bala Qué buena Fortnite Pida chupete, pida chupete Venga, bro Fiesta, fiesta Fiesta Venga, party loca Venga, venga, pico si quieres Y ya para 19 de vida Sí, 19 Venga, Jorge No te lo crees y tú Ah, 19 no Pero 41 o sí Venga, fiesta loca Vale, bueno, chavales Hasta aquí dejo el directo, ¿vale? Gigi Chau, chau Chau, chau No te lo crees y tú